Congreso del Estado avaló que prestadores de servicios turísticos vía plataformas digitales y aplicaciones paguen impuestos. Atención, se reformaron diversas disposiciones de la ley de Hacienda para que prestadores, operadores y promotores de servicios turísticos y sus representantes, así como aquellos que lo hagan a través de plataformas digitales, aplicaciones o cualquier medio electrónico sean sujetos de pago de impuestos. Vamos a preguntarle a un contador, contadora, que nos diga cómo va a ser esto, ¿no? Si estás promoviendo el turismo, entonces, ¿vas a pagar impuestos cuánto, cómo, de qué manera? Bueno, ya un especialista nos dará los detalles.